Estamos en la conmemoración del centenario del nacimiento de Eva Perón, una referente no solamente para todo el movimiento justicialista, sino para todos los argentinos, me parece que trasciende lo que es estrictamente el partido justicialista y lo que es el peronismo, sino que también pasa igual que con Alfonsín, que es transversal a todos los argentinos por la lucha por las mujeres y por un montón de derechos conseguidos, que hoy creemos que cumple o adquiere un valor agregado o adquiere un valor distinto a este centenario, no solamente porque son 100 años, sino porque tener una mirada bien clara en el pasado, tener una mirada bien clara en el presente, para impulsarnos y tener una perspectiva de futuro. Desde Salto, nosotros no solamente con los sectores partidizados, sino con un montón de otros sectores, comerciantes, despensas, productores agropecuarios y un montón de otros sectores que trabajamos, para la Argentina que viene, desde Salto sumar para la Argentina que viene, que no solamente tiene un gran desafío en términos económicos, porque está de más decir, y yo no voy a ser traductor social, porque abundaría en palabras y la realidad social marca que la economía está muy mal, sino que me parece que hay un gran desafío para el partido que venga, para el partido gobernante que venga, que nosotros nos vamos a oponer a que sea Macri, vamos a estar de la vereda de enfrente, sino que el gran desafío, además del económico, es unir a todos los argentinos, que hoy se encuentran fuertemente fraccionados, y me parece que no nos merecemos como país que nos vaya atrás mal, no nos merecemos como argentinos ni como sociedad, todas las cosas que estamos viviendo, y me parece que Salto vamos a sumar de cara a este año, de cara a las elecciones de este año, con un candidato intendente que es el cura Alessandro, y con un grupo joven, con un grupo de técnicos, con un grupo de políticos, y con un montón de vecinos que están dispuestos a sumar su granito de arena para que a Salto le vaya mejor, para seguir un camino que estamos transcurriendo, con un montón de errores, pero con un montón de aciertos, y sobre todas las cosas, para cambiar el destino de nuestro país, de un montón de argentinos que la están pasando tan mal. Cuéntenme, ¿cómo se va a desarrollar este acto? Va a haber tres oradores, bueno, el vicepresidente del partido ahora va a contar mejor, va a haber tres oradores, presidente del partido justicialista, Ricardo Alessandro, y dos compañeras, una Mirta, la Negra Ramallo, y la otra oradora va a ser la secretaria general del sindicato de la alimentación, de Estía, Silvina Scaccheri. Bueno, contame, Julián, entonces, en base a esto que dice Camilo, ¿cómo se prepararon y cómo sienten que hoy se conmemore estos 100 años? Bueno, yo creo que Camilo ha sido muy claro en sus palabras de introducción, ¿no? Para todos los peronistas, y no solo para los peronistas, sino también para todos los que pensamos que las fuerzas populares son quienes tienen que regir los destinos de la Argentina a partir del 10 de diciembre, es una fecha muy especial. Una fecha que tiene un sentido histórico, porque es el nacimiento de una mujer que ha trascendido banderas y que ha trascendido todas las fronteras del mundo, y que además también marca un hito en el presente y en la posición indudable que hay que tener hacia el futuro. Nosotros estamos muy contentos a pocos minutos de que el alto comience, vemos que está llegando mucha gente, gente representativa, de diferentes sectores, de diferentes edades, gente con la que estamos habitualmente compartiendo trabajo y militancia permanentemente, y gente que quizás con la que no militamos todos los días, pero que también es muy auspicioso para nosotros y nos alegra mucho que hoy vengan bajo un solo denominador, que es el sentimiento del amor hacia la figura de Eva Duarte de Perón, y también el concepto de unidad, que es el único que nos tiene que guiar de cara a los próximos meses y al próximo trabajo militante que hay que desarrollar. Como siempre decimos, casa por casa, timbre por timbre, porque los argentinos nos merecemos tener un país mejor.